Muy buenas, hoy se abre nuevo plazo para la presentación de autovaremos de algunas categorías teniendo en cuenta que ya tenemos un vídeo de autovaremos para categorías como el técnico en cuidados de enfermería que es un baremo dividido en más apartados, hoy vamos a hacerlo de una categoría que tiene un baremo en solo dos apartados uno de experiencia y otro de formación. Para empezar entramos en la fase de concurso una vez que entramos le damos a nueva solicitud en el lado izquierdo de la pantalla y ahí vamos a seleccionar las diferentes casillas oferta de empleo público, la categoría en cuestión a la que nos presentamos, actualmente está abierto personal de lavandería y planchado y telefonistas por ejemplo, el tipo de acceso, libre, promoción interna serían aquellas personas que tienen una plaza en propiedad al menos con dos años anterior a la convocatoria, el año de esta convocatoria, que en este caso es 2021 la especialidad, que no tiene especialidad la categoría de lavandería y planchado y las reservas de discapacidad, que cada cual debe marcar su situación el trámite que vamos a realizar es el trámite de autovaremos provisional de oficio, que es la última opción del listado y le damos a siguiente lo normal es que a vosotros no os aparezca esta pantalla, lo que pasa que nosotros hemos hecho algunas pruebas antes de poder grabar este vídeo a vosotros no os saldría absolutamente nada en este caso está totalmente en blanco, por lo tanto vamos a ir viendo cada uno de los apartados vemos que hay dos, experiencia profesional y actividades formativas, vamos a ir viendo uno a uno en experiencia profesional, si le damos al más, nos lleva a esta pantalla donde para añadir nuevos méritos, le damos al más que está arriba a la derecha y aquí seleccionaríamos el tipo de experiencia que queremos añadir, sea cual sea la seleccionamos y aquí nos aparecerían toda la experiencia que cumple estos requisitos, que marca aquí la casilla amarilla y nos aparecerían en este listado aquí abajo donde podríamos seleccionar que es lo que queremos añadir para seleccionar se pueden seleccionar individualmente los diferentes ítems que aparezcan se pueden seleccionar por páginas completas en esta casilla de aquí o si tuviésemos varias páginas en esta pestaña azul donde pone seleccionar todas cuando las tuviésemos seleccionadas tendríamos que marcar volver y guardar pero en este caso, como no tenemos nada seleccionado, le damos a cancelar si tuviésemos que añadir después de la experiencia SAS, experiencia en Sistema Nacional de Salud en otras administraciones y demás, tendríamos que hacer exactamente lo mismo volver a seleccionarlo y continuar en este caso no es así, por lo tanto, cancelamos y volvemos a nuestro baremo total en cuanto a proyectos o programas de cooperación hay que ver las bases de cada convocatoria para ver en cuál puntúa y no este apartado y con qué característica y en actividades formativas tenemos que tener en cuenta que el máximo de formación son 55 puntos al darle al más, nos aparece aquí la pestaña en blanco volvemos a seleccionar los tipos de formación y vamos a comenzar con diplomas y títulos propios universitarios los seleccionamos y aquí tenemos los que tiene esta persona como hemos dicho antes, podemos seleccionar individualmente por página o todas las páginas y una vez hecho, volver y guardar se ha producido un error al anexar los méritos esto es un error que está dando la página últimamente antes no lo daba no sabemos exactamente el motivo es algo interno de la propia aplicación y en el soporte técnico de la ventanilla electrónica tampoco han sabido indicarnos qué hacer no obstante, lo que sí hemos ido probando es que si le damos a cancelar y volvemos hacia atrás y después volvemos a entrar como si fuésemos a volver a añadir esos tres méritos ya no nos aparecen aquí porque sí se han anexado internamente continuamos anexando ahora la formación continuada ahí tenemos las características que tiene que cumplir la formación continuada para que pueda puntuar y aquí tenemos nuestra formación que tenemos que ir seleccionándola como hemos indicado antes vuelve a darnos el mismo error sin embargo, si ahora salimos de aquí y volvemos a entrar vemos como si nos aparecen toda la formación tanto la continuada como los diplomas y títulos propios universitarios cierto es que no nos ha guardado el orden que hemos seleccionado continuamos en este caso con la educación primaria y secundaria de este candidato y una vez añadida revisamos que no nos quede ningún tipo de mérito de otro apartado en este caso no tenemos ninguna más por lo tanto ya lo tendríamos listo y daríamos a cancelar y aquí en el circulito negro este que es un play podemos desplegarlo para ver qué es lo que hemos añadido aquí podríamos ver diferente información pero realmente no nos aparece hasta que no lo calculemos le damos a calcular aceptamos porque dicen que nos lo van a notificar y si vemos arriba del todo de la pantalla podemos leer el mensaje que su auto baremo se encuentra en un cálculo pendiente para poder saber el resultado habría que esperar que nos llegase un mensaje avisándonos pero otra opción es salir de aquí dándole a volver volvemos otra vez abajo del todo a decirle otra vez volver y volvemos a entrar ahora otra vez en el en el proceso que estábamos haciendo que es personal de lavandería y planchado en nuestro auto baremo y aquí tenemos nuestro borrador que ya nos aparece la puntuación otorgada realmente tenemos que tener en cuenta que hay un máximo por curso que es de 3,6 puntos que equivaldría a 120 horas y un máximo anual de 450 horas por lo que el orden en el que colocamos los cursos a la hora de sumar la puntuación nos puede afectar en la puntuación obtenida así podemos ver como tenemos un mérito que nos aparece con 0 puntos y en la y si la pulsamos podemos ver el motivo en este caso nos está diciendo que no puntúa o puntúa parcialmente porque en el 2021 tiene más de 450 horas aquí lo que podemos hacer sería entrar a través del más y cambiar el orden de los méritos ¿cómo? pues cogemos el el curso que es de diplomas y títulos propios universitarios y los ponemos abajo del todo ¿por qué? porque si leemos la convocatoria veremos que no puntúan igual los cursos en horas que los cursos en créditos y entonces tenemos que intentar buscar nuestro mayor beneficio ahora volvemos a calcular y como ya sabéis para ver el resultado del cálculo tenemos que volver dos veces y después volver a entrar en nuestro trámite de autovaremos de oficio de la categoría de la que se trate y aquí vemos cómo ha cambiado a 12,844 puntos en este caso por el número de méritos que tiene el candidato no ha variado demasiado pero hay situaciones en las que sí cambia mucho si yo en un mismo año recordad que el máximo anual son 450 horas tengo un curso de 300 horas y tres cursos de 100 horas yo obtendría por el primer curso 3,6 puntos por el segundo curso 3 puntos y por el tercero 1,5 haciendo un total de 8,1 puntos sin embargo si en ese año esos cuatro cursos los ordeno a la inversa es decir de menor duración a mayor duración pongo primero los tres de 100 horas y con posterioridad el de 300 horas voy a obtener tres puntos por cada uno de los de 100 horas y 3,6 por el cuarto curso que es el de 300 horas obteniendo un total de 12,6 puntos de forma que variaría mucho nuestro nuestro autobaremos ya que solo por haber ordenado correctamente esos méritos estamos obteniendo cuatro puntos más una vez que ya tenemos calculado y estamos de acuerdo en cómo lo hemos calculado si alguien tiene docencia pues igualmente dándole al más volvemos a darle al más y aquí escogeríamos la docencia que tuviésemos impartida en este caso no tenemos ninguna pero sería exactamente lo mismo y volver a calcularlo como ya lo tenemos calculado y estamos de acuerdo el siguiente paso sería guardar y presentar una vez que se ha generado el documento aquí podemos verlo aparece oferta de empleo público personal de lavandería y planchado 2021 turno libre sin especialidad y sin reserva de discapacidad tenemos aquí las declaraciones de datos y aquí nuestro autobaremos provisional de oficio que serían 12,844 puntos en experiencia profesional cero todo en actividades formativas y además nos indica nos detalla una a una cuáles son las diferentes actividades formativas que se han incluido una vez que ya lo tenemos y estamos de acuerdo tendríamos que firmar con certificado digital y presentar o presentar teniendo en cuenta que ambos tienen la misma validez pero para usar el certificado digital no solo necesitas tener el propio certificado sino también la autofirma con la versión adecuada y el software necesario de no tenerlo o tener clave PIN o clave permanente obteniendo certificado digital puedo darle directamente a presentar y tendría la misma validez y este es el documento presentado que podríamos descargarnos aquí en esta flechita para poder tenerlo guardado en nuestro escritorio o en nuestra carpeta o en nuestro pendrive para poder demostrarlo en un futuro si fuera necesario suerte y este es el documento